Música Ellos están entre nosotros, vienen de las alturas, quizás del mismo lugar de donde viene su ego. Se trata de los actores, una de las especies más engrupidas de este sistema solar que viven en un ambiente engrupido, hablan cosas engrupidas y se meten en campañas engrupidas. Por eso estamos acá en la inauguración del Sunfic, que se realiza en un lugar con arquitectura engrupida. Vamos a ver el siguiente informe de Caiga quien caiga, una nota muy engrupida. Están ya los actores abajo en la inauguración del Sunfic y yo me he puesto acá porque me interesa entrevistar a su ego. Ego de Alfredo Castro. No quiere hablar el ego de Alfredo Castro. Miguel Litín. No es actor, pero igual tiene el ego en las nubes. Ego de Luis Ñeco. Diego, ¿cómo estás? Obvio, no te voy a preguntar ni una cosa, porque los periodistas son maricones. Te preguntan al principio, ¿te hago la buena onda? Después segunda pregunta, oye, ¿tus proyectos? Después te tiran la pregunta maricona, que yo no la voy a hacer. ¿Por qué son tan engrupidos los actores? Son engrupidos porque... Porque parece que es un gen distinto que tenemos, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que reclaman, no sé, Patagonia sin represa. Y después, oye, qué lindo el mueble que me llegó a Arauco. Ni sé, yo creo que ahí tiene que ver, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Uno trata de ser lo más congruente posible con sus principios. Tiago, muchas gracias. Qué bueno verte. Qué bueno verte. ¿Hablemos ahí para teléfono? Sí, para un café. Acá vemos al hombre que viene, el documental de los Harlem Globetrotters. Cuéntame cuál es la campaña esta, que la cuento de esta buena. En mi propia campaña, hay un participante, yo, y es para que Piñera empiece a considerar los dos temas homosexuales en su campaña, por favor. O sea, estás en un duelo mano a mano con José Antonio Kass, con esta soledad. Oh, terrible. Mirá, ahí vemos. Mostrando la espalda, mostrando el nudo de atrás, que, digámoslo, es un nudo marino 318. Hola, Loreto. Antes de irte, ¿cómo estáis? A ver si todavía existe. No, es verdad. ¿Que volvieron? Volvimos, sí, sí, sí. Que los amo, me encanta hacer eso. ¿En serio? Sí, siempre me gusta mucho. Entonces, puta, no te puedo molestar, ya con eso ya me dejáis en... No, lo que pasa es que, como los actores siempre están metidos, siempre los actores están metidos como en millones de campañas pro, contra, todo eso. ¿En qué campaña estás metida ahora? Ahora estoy en la de las tres causales. ¿Y qué te parece que 10 pelagatos decían por el futuro de todos? No sé qué decirte al respecto. Es una lucha que todavía no termina. Las tres causales son solo un comienzo. Creo que si esos 10 pelagatos terminan desarmando todo lo que se ha hecho hasta el momento, nada, hay que volver a seguir a la calle y volver a seguir exigiendo derechos. La noticia falsa, como que le encanta a la gente y en este tipo de campañas siempre pasa esa cuestión. Había un gallo que decía que en Estados Unidos casi permitían los abortos, que como cuando ya nacían, un gallo como de la UDI. Somos uno de los países más arcaicos del mundo, no teniendo una legislación al respecto, así que cualquier cosa que me digas que hayan dicho para defender la causa. Y a Loreto, bueno, qué bueno que estés. Hay que creer en todo lo que se dice, en todo lo que se ve y en todo lo que se lee. Qué lindo te salió. Gracias, Loreto. Te quedaste con el vestido de los 80 puestos. Es la Casa de la Pradera. Estamos haciéndole promoción al Canal 13. Al Canal 13, perfecto. A esa nueva franja que están promocionando en la tarde con la Casa de la Pradera, Bonanza. Igual era, tiene espalda. No tiene espalda y me fijé que el nudo de atrás es un nudo marino del 360 hecho. Me dio un amigo marino de esto. ¿En serio? Sí, muy bien. No sé, lo sé, lo sé porque tengo familia marina. Hola. Suero Viedo, ¿cómo le va? ¿Qué te pareció lo del séptimo día? La dura, lo del séptimo día, Sirte Uso Leil, tú que hiciste toda la cuestión de... No, la vi. ¿No lo viste? Ah, ya. ¿Eso? Sí. ¿Ya? ¿Qué? Dije mi tío. Ah, está que se mea. Mamón. René, ¿cómo estáis? Que bueno que volvieron. Oye, perdón, voy al baño de Sassau. Oye, pero todos dicen la misma chica. Te quiero contar de los actores. ¿Tú querías espectro como... ¿Tú querías espectro en actores? No, en absoluto. ¿Por qué te den el ego tan tan? No tengo idea. ¿Qué sos tan engrupido? No tengo idea. ¿Quién? Los actores. No sé. ¿Qué actores? Estoy indignado. Bueno, un hombre con una respuesta básica para una pregunta básica. Don Sergio Hernández, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien. Oiga, don Sergio, si quiere coma para que... No, como después. Yo no voy a comer delante de la cámara. Me salten cosas y eso no, nada. ¿Los actores son seres humanos? Yo creo que sí, ¿por qué, oye? ¿No son parte de una secta extraña? Yo creo que no. Yo creo que somos los más normales del mundo. Un hecho histórico. El primer actor sin ego, Sergio. Es que es fantástica tu respuesta. Gracias. Qué buen reconocimiento. Es muy difícil también, ¿todo? Yo creo que estamos en un caso único, digno de análisis por la universidad y el MIT. Ministro, yo acá quiero hacer un homenaje. Muchas veces dicen que la pega es difícil, el ministro del Interior, de Economía, de Hacienda. Yo creo que la pega del ministro de Cultura es la más peluda de todas. Lidiar con todos los egos de esta gente debe ser lo más complicado. Sí, pero como uno viene de este medio, uno ya está acostumbrado. Yo creo que la política es más ego que en el mundo de los creadores. ¿En serio? Sí. O sea, acá estamos en el menos tres, está como en el Costanera Center. Sí, yo creo que compiten. Tú eres una de las pocas actrices como anti ese ego que tiene como el mundo actoral. ¿Qué opinas de que todo el mundo sea como actoral sea tan engrupido? No sé si todo el mundo actoral es tan engrupido. Yo creo que hay diversidad de personas. Lo que pasa es que los actores estamos más expuestos. Entonces se nota cuando esa vanidad es exacerbada y cuando es menos. ¿Y tú en qué campaña estás en alguna? Yo en alguna hora último no. No, pero por lo mismo. Mira, a mí obviamente hay muchas campañas que me llaman la atención y que me encantaría apoyar. Pero también, y esto es una opinión muy personal, a mí no me gusta estar en todas las campañas. Porque siento que las campañas mismas pierden peso, pierden credibilidad. Uno no puede estar en todo. Acá un gran ejemplo de alguien que puede reírse de sí mismo. Felipe, ¿cómo estás? Hola, tengo a dar una gran noticia. ¿Cuál? Yorana se acabó. ¿Se acabó? ¿En serio? Puta la hueá, yo venía justo con mi look. Y ese cupé, ese cupé, ese cupé. A mí me criogenizaron hace 10 años. Y estoy de vuelta y por eso creo que acá tengo un par que también lo criogenizaron. Somos de la misma generación de criogenización. Buena. Estoy haciendo una investigación profunda de los actores. ¿Por qué son tan engrupidos? No sé, güey. Esta serie es verdad. ¿Es un actor un ser humano? Qué peluva tu pregunta. ¿Ya no estás en teleseries? No, no. Como nos congelaron, venimos saliendo ahora. Mira, yo estoy jugando aquí. Yo sé que yo no estuve en Yorana. Pensando que pueda salir la secuela. A ver si sale a Yorana. Bueno, ahora con lo de las turcas, Yorana estaría totalmente fuera de contexto. Completamente. O sea, habría que hacer una weá hablando turco en la isla de Pascua. Menudo. Ahí sí que habría promiscuidad. Pero igual la hay. En las turcas hay promiscuidad, po. ¿Y en los actores chilenos? No. Son buenas. ¿Has visto algún actor chileno promiscu? No, calla. Censura. 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 ¿A quién te tiraría ahí ahora? De acá. Puta. Tendría que hacer una lista larga. Y dura. Y dura. Felipe, muchas gracias. Que estés bien. Oye, qué buena. Qué buena. ¿Sabes que no tenía ni idea? En serio, ¿esto es verdad? ¿Es verdad? ¿En serio? Sí, si no, no estaría acá. Ah, pero es que vean, que va más rara. Qué bueno, felicitaciones. Ahora por plataformas online, internet y todo eso. Que le vaya muy bien, de éxito. René, ¿ahora tenés que ir al baño de nuevo o estás con retención urinaria? Perdón, estoy conversando aquí con mi amigo. Traté de ser respetuoso un poquito, ¿ya? Sé que te cuesta, pero inténtalo. René. No, está, está bien. René. 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 Amame. René, amame. Vamos. Amame, René, amame. René. Lo importante es ver cómo logramos el impacto, cómo se llega a esa despertación. René. René. René.